El problema es un problema más político que técnico, mal atacado, y fuente de medidas y cerroñas, dirigidas más a captar dinero a proteger el uso de grandes automóviles y a cumplir realidades costosas que a resolver el problema. Siguiente, por favor. Bueno, los grandes contaminantes. Aquí vienen faltas graves de los estudios que se hacen, por ejemplo, de la Secretaría del Medio Ambiente, que no toman en cuenta varios de los contaminantes emitidos principalmente por las termoeléctricas. Y las termoeléctricas se pueden considerar desde el punto geográfico y desde el punto de vista de vientos dominantes dentro de la zona metropolitana del Valle de México. Tenemos los óxidos de azufre y los sulfatos, más los óxidos de nitrógeno, que son fundamentalmente emitidos por motores, dicen, y por las termoeléctricas, que nunca salen en los estudios. Curiosamente, en los estudios oficiales no salen. En los estudios de la universidad sí salen. En los estudios del Instituto de Física sí salen. En los estudios del Instituto de Química sí salen. En los estudios del Centro de Dinámica de la Atmósfera también salen. Y por supuesto en el Instituto de Ecología. Pero a los científicos nos echan a un lado, porque hay intereses creados muy poderosos. Ahora, el ozono, que es muy popular, no solamente se produce cuando se combinan los hidrocarburos no quemados con los óxidos de nitrógeno. También son producidos, cuando hay mucho sol, por reacciones producidas por la luz ultravioleta sobre los óxidos de azúcar. Y esto tampoco se toma en cuenta. También hay níquel y vanadio en el combustible. Tampoco se dice. Y estos son catalizadores. También hay olefinas en exceso en los combustibles. Es decir, Pemex es el gran cultable, junto con CFE, de la situación que hay en la zona metropolitana del Valle de México. Siguiente, por favor. Modelo de desarrollo. ¿Por qué? Modelo de desarrollo intenso en el uso de energía fósil, imitando a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la Chevron Motors compró en 1938 todas las líneas de tranvías que había, excepto 2. ¿Y qué hizo con ellas? Acerró, porque eran un estorbo a los automóviles. Autos pesados y potentes, motores de más de 2,5 litros de cilindrada, gas, diésel, casi regalado, durante 60 años, gasolina demasiado barata, prestaciones abusivas a los sindicatos, etc. Desprecio por los mini autos, bloqueo a motocicletas y motonetas, utopía ciclista. Yo hubiera podido llegar hasta acá en moto, no lo hice, porque al contrario de París, de Barcelona, Londres, Roma, es decir, los países civilizados, en el centro hay motos estacionadas en las banquetas, tienen sus lugares marcados perfectamente, y ahí se estaciona la gente, y entonces no hay necesidad de hacer segundos pisos. Ah, pero hubo un gran político mexicano que dijo, más obras, más sobras. Decaimiento a los ferrocarriles, claro, eran un estorbo a los autobuses, ¿qué? ¿Quiénes eran los dueños de los autobuses? Bueno, yo me sé muchos nombres, ustedes también, ferrocarriles que nunca se electrificaron, porque no era un negocio para Echernas, 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 sin de líneas electrificadas, las que había, las quitamos, prestaciones abusivas a los ferrocarriles, hasta que tromó el sistema, y también tenemos refinerías anticuadas, dentro y fuera del país, porque Pemex opera 10 refinerías, 6 adentro del país, y 4 afuera del país, no es cierto que se importe gasolina, Pemex tiene maquiladoras, tiene refinerías alquiladas, y está asociado con Shell, en Texas, para refinar petróleo, y también tenemos el petróleo, que cada vez es más profundo, y cada vez con más azufre, y entonces, nuestros combustibles salen, con cada vez más azufre, siguiente por favor, entre más consumo de gasolina y diésel, se consuman en las zonas, más se producen óxidos de azufre, y óxidos de nitrógeno, y la verificación no toma en cuenta eso, ¿verdad? Un Smart, con un motocito de tres cilindros, 900 centímetros cúbicos, 75 caballos, tiene que tomar la misma verificación, que una camionetota suburbán, de ocho cilindros, seis litros de cilindrada, 400 caballos, etcétera, es la misma verificación, a quien se está promoviendo, a los cochesotes y camionetotas, eso es lo que se está haciendo, y, el azufre, pero hay catalizadores en los coches, ¿y qué le hacen el catalizador a la azufre que entra? Pues sale, el catalizador no le hace absolutamente nada, a los dióxidos de azufre, nada, y los dióxidos de azufre, van a envenenar los emisores, y al catalizador, y además, el azufre aumentará las emisiones, de óxidos de nitrógeno, de monóxido de carbono, y de humos en los diésel, adelante, el azufre impide la conducción, por recta de los combustibles, tenemos, esto, un combustible, que quema la perla eléctrica, de Tula, principalmente, y que tiene, cuarenta y cinco mil partes por millón de azufre, es decir, noventa veces más, que la gasolina, mala, la magna, es una, soberana porquería, pero también, la turbosina, y cada vez que despega un avión, quema, mil quinientos litros, de turbosina, para despegar, y ponerse, fuera del Valle del Valle del Valle, eso es un avión, mediano, como el 767, del presidente Peña Nieto, pero un avión grande, un 747, con el que tiene Obama, ese si tiene un avión de adveras, ese quema, dos mil quinientos litros, para despegar, de pasar, entonces, todos los combustibles de Pemex, no están cumpliendo, con una norma, mexicana, que estableció, en 2005, que decía, que las gasolinas, deberían tener, 30, 80 partes por millón, y Pemex decía, que iba a comprar, a cumplir esto, en 2009, falso, y él dice, 15 partes por millón, falso, ahora, Pemex, que dice, bueno, si me da, y eso, se lo pidió a Peña Nieto, al principio, de año, y Peña Nieto, dijo que si, se los iba a dar, yo no sé de dónde, porque Pemex, tiene una deuda externa, de 87 mil millones de dólares, y el año pasado, perdió 40 mil millones de dólares, gracias a los subsidios, entonces, Pemex pide, 23 mil millones de dólares, para, siguiente, bueno, en la universidad, mucha gente, pertenece a la Academia Mexicana, de Ciencias, ha hecho, cenos estudios, para ver, cuáles son los culpables, de la contaminación, en la ciudad, en el Valle de México, y, resulta que, 45%, es culpa, de la termoeléctrica, de Tula, y, las otras termoeléctricas, y, a veces, es del 70%, y, vamos a ver, por qué, azufre, los otros combustibles, 25%, humos visibles, y no de los diesel, 20%, a igual potencia, un diesel, contamina, cuatro veces más, que un motor de gasolina, pero, no solamente eso, la Organización Mundial, de la Salud, ya determinó, que, las partículas, que emiten los diesel, que no se ven, las partículas, de dos y media, micrásticas, son cancerígenas, se meten, en el correcto, salud, entonces, si, dotamos, todo esto, vemos, que los vehículos, en mal estado, representan, entre 3 y 6%, de la contaminación, las motos, que 6 centésimas, no llega 1%, la quema de sólidos, los pollos a la leña, los anafes, la chimenea, etcétera, etcétera, son 2 a 3%, pero hay algo a más, hay muchas partículas, producidas por los frenos, y los embragues, de los automóviles, y camiones, y esto, en algunas ocasiones, llega a representar, 10 a 15% de las partículas, que están flotando, son partículas grandes, generalmente, son partículas, de clase 10 micras, entonces, las ciclas, nuestros pulmones, no llegan al correcto, salido, siguiente, por favor, reacciones, poco conocidas, el monóxido de carbono, que emiten las motos, y algunos, y todos los coches, un poquito, elimina el ozono, ¿por qué? porque el ozono, es muy activo, y el monóxido de carbono, es un combustible, entonces, lo que sucede, es que se combina, entonces, aparece el ozono, aparece oxígeno, y aparece bióxido de carbono, y eso nunca se toma en cuenta, curiosamente, es una de las reacciones, es así, que, en ningún estudio, salvo, dos estudios, norteamericanos, muy serios, para la ciudad, de los ozono, que han estado, tomando ya en cuenta, estas reacciones, los catalizadores, resulta que los catalizadores, producen, protóxido de hidrógeno, gas de efecto invernadero, que es, prescientas, diez veces más activo, que el bióxido de carbono, como efecto, como gas de efecto invernadero, y esto en Europa, y Estados Unidos, ya está preocupando mucho, es decir, fueron un error, los catalizadores, salieron de Guatemala, para entrar en Guatepeón, y encontraron, que los osos, del polo, tienen paladio, en la sangre, paladio, que traían, de los, del desgaste, de los catalizadores, y entonces, pues hay que cambiar la política, ¿qué se va a hacer en Europa? Lo que está haciendo en Europa, es, fuera los diésel, fuera, prohibido, los diésel, a partir del 2020, en varios países, y a partir, por ejemplo, en Noruega, a partir de 2023, ya no va a haber, ningún, motor, que combustión, entrega, ya sea diésel o gas, puro coche, eléctrico, siguiente, por favor, bueno, ¿por qué, en época de calor, tenemos el problema, de que se dispara, la contaminación? Porque se forma, lo que se llama, este es un estudio, del centro, de dinámica, de atmósfera, de la universidad, se forma, un ciclón, de isla, de calor, y entonces, todo lo que viene, de Tula, se queda dentro, no sale, en época de frío, los vientos dominantes, que también vienen, de Tula, se van, hacia afuera, del Distrito Federal, llevan la contaminación, fuera del Distrito Federal, se va, hacia Cuauhtla, siguiente, por favor, las soluciones, siguiente, las soluciones falsas, la verificación, vehicular, es un teatro, una medida, recaudatoria, es un teatro, es un teatro, es un teatro, es un teatro, verdad, estaríamos, poniendo en evidencia, que la gasolina, que nos vende, pues no cumple, con la norma, mexicana, de máximo, de azufre, de 30 partes, por millón, en todas, las gasolinas, el día, sin nada, y, también, a quien, beneficia, la medicación, como, solamente, miden, proporciones, no miden volumen, pues resulta, que los coches, grandototes, hasta pasan, más fácil, que un Fiat 500, que un Smart, porque, el coche grande, puede sacrificar, un poquito, de potencia, para, trabajar, siempre, en este, geométrico, y los coches, chicos, para poder acelerar, quitan, la sonda, al, la sonda, gama, que mide, la proporción, de gasolina, y aire, a partir del 30%, de las revoluciones, se quita, para que el coche, tenga, un poquito, más, de, gasolina, trabaje, mezcla, rica, emita más, un óxido de K1, pero, mucho menos, óxido de nitrógeno, que eso, también, se les olvida, el día sin alto, si ustedes ven, por ejemplo, las gráficas, del doctor, Héctor Rivera Rocher, del Instituto de Física, verán, que el día sin alto, simplemente, no se ve de nada, la contaminación, no baja, las curvas, de emisión, son, exactamente, iguales, y esto, en internet, lo pueden buscar, la bicicleta, esa es, una utopía, en ciudades, de este tamaño, pues, yo una vez, cometí el error, de pretender, de mi casa, a Nacional Financiera, en bicicleta, llegué todo sudado, aterrorizado, y entonces dije, bueno, me voy con mi coche, o en mi moto, y opté por la moto, porque así, que hay una limitada de tiempo, ¿no? Siguiente, ¿cuáles serían, las soluciones reales? Bueno, uso obligatorio, de gas natural, en taxis, autobús urbanos, microbuses, peceras, o uso de híbridos eléctricos, dar ventajas, a los vehículos, personales, ultra ligeros, como autos, de menos de 1200 centímetros, cúbicos, motos, y motonetas, estacionamiento, de motos, y motonetas, sobre manquetas, anchas, camellones, etcétera, hay un estudio, de la Universidad de Lovaina, que dice, que si el 27, 5% de los automovilistas, se volvieran motociclistas, desaparecerían los embotellamientos, este es un trabajo de 2011, pero también, hay otro, trabajo, de la Sorbuna, la Universidad de París, que dice que, gracias, al estacionamiento, de las motos, en París, sobre banquetas, y camiones anchas, sin estorbar, los peatones, porque si uno estorba, todos le ponen el candado, ha ahorrado, a la ciudad de París, dos mil millones de euros, en inversiones, en contaminación, ahora, también hay que limitar, el peso, el peso, por eje, de los camiones, hay una ecuacioncita, en ingeniería, que dice, que el desgaste al pavimento, es función, de la cuarta potencia, del peso, por eje, significa, simple y sencillamente, que el paso, de un autobús, o un camión pesado, equivale, al paso, de tres y medio millones, de motocicletas, o de, cien mil automóviles, y entonces, por eso, la ciudad, está llena de baches, porque, recuerden, lo que pasó, con el metrobús, que tienen, doce toneladas, por eje, les tuvieron, que hacer, una pista especial, porque estaba, destruyendo, todo, y esa pista especial, costó más, que si hubieran, metido un gran día, que hubiera sido, una gran solución, la siguiente, por favor, uso generalizado, de calentadores, solares, en la zona, metropolitana, de la ciudad, eso bajaría, el consumo de gas, detener, la ampliación, de la ciudad, meter, ya, plantas solares, fotovoltaicas, grandes, para sustituir, nuestra, y, prohibir, el uso de combustibles, sólidos, leña, carbón, quema de pastos, etc, eso es terrible, no lo toman en cuenta, siguiente, por favor, bueno, este es un colector solar, cada metro cuadrado, de este calentador solar, va a ahorrar, un barril, de petróleo, al año, cada metro cuadrado, siguiente, por favor, este es una casa solar, un edificito solar, autónomo, tiene baterías, tiene vidrios, todo el taico, que también genera la electricidad, esto ya empieza a ser obligatorio, en muchos países de Europa, la siguiente, por favor, esta es una planta solar, grande, mexicana, esta es la paz, la california, y genera electricidad, para CFE, en una capacidad de 34 mW, siguiente, por favor, este es, el instituto de ecología, en la UNAM, los estacionamientos, tienen sombrillas, solares, genera más, estas sombrillas, solares, que, el consumo, de tres institutos, de investigación, de la UNAM, pero, como la UNAM, paga solamente, mil pesos al año, de electricidad, pues no tiene interés, en poner esto, otro subsidio, siguiente, por favor, pero esta es la solución, asiática, que es, un poco exagerada, pero, vemos que, unos, cuatro motos, pues ocupan el mismo lugar, que un automóvil, vean que hay, muy pocos automóviles, que sucedería, si no se permitiera esto, ah, pues entonces, habría que hacer, un segundo piso, ¿verdad? y eso, si es negocio, esto no es negocio, ¿no? Siguiente, por favor, bueno, este es un, un automóvil, eléctrico, racional, que no es muy popular, porque es muy chiquito, a veces necesita, lámina, ¿sí? para presionar, aluaje, yo por eso, llevo mi camioneta, goleos, para que vean, que si puedo, ¿no? entonces, por desgracia, pues los coches eléctricos, a lo que sean estos chiquitos, todavía son costosos, pero en la ciudad de Londres, hay un rectángulo, de, siete, por ocho kilómetros, en donde, solamente, las motocicletas, los mini coches, como este, las bicicletas, y los platones, pueden penetrar, si uno quiere, penetrar, con un coche grande, o sea, cualquier cosa, más grande, de esto, tiene uno que pagar, veinticinco libras, terrenas, aunque uno viva, ahí, muchas gracias, este fue, el doctor, Roger Maga, apoyando al motociclismo, porque lleva, todos los años de su vida, andando en motocicleta, su servidora, Ada Silva, vamos a continuar, con el foro de movilidad, este foro, el primer foro, hecho, para, lo que es motociclismo, situación actual, y futuro, de las motocicletas, en la Ciudad de México, esta es la realidad, de, lo que es contaminación.